Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el nuevo quíntuple campeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton porque a él le gustaría crear una escuela de jóvenes pilotos y bueno, al piloto británico que bueno, este año ganó su quinto título mundial igualando, siendo el segundo en igualar al argentino Juan Manuel Fangio, quiere contribuir con la llegada de jóvenes promesas a la Fórmula 1 y bueno, espero que su futura escuela de jóvenes pilotos funcione y espero que sea muy bueno enseñando y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao